Con el cielo, ya sabes qué hacer Construyo hoy tu realidad La puerta de la mente se abre Todo te verá al instante Ya nunca te perderá Un día tu intuición Hay mundos tan hermosos que conocerás Mundos con mil juegos vas a tener Cerca, más cerca de lo que imaginas Puedo ser, puedo ser, solo debes seguir Vamos a un sitio que no está en el mapa No importa si no hay dinero Hay nubes y trozos en el cielo Ya sabes qué hacer Prepárate para el futuro Quién sabe qué puede pasar Todo será perfecto Y más escaso 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 Quién sabe cuándo Y más escaso Y más escaso Y más escaso Y más escaso A todos ya mostremos que no hay nada que pudiera separarnos ya Solo pienso en ti, lo gritaré, porque estoy loca, mi amor El amor siempre va sin razón, impaciente llegó a mi corazón Cómo fue, aún no sé qué pasó, aversión o atracción, lo que el señor Y cumplir por todo tener una extraña manera de amar ¿Por qué no queremos ser amor? Tú se quiere ya con un beso y ya, y así todo podría ser mejor Mira qué tiempo va de brisa, a ver si te puedas arrepentir Todo se acaba y va de brisa, tienes tu vida por vivir Si me besan, no soy de ti, este amor está creciendo Por favor, la alma dice sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, olvida la amargura y dame tu ternura Discutir por todo pelear, una extraña manera de amar Porque no queremos ser amor, como se quiere ya, con un beso y ya, y así todo podría ser mejor No te debes preocupar si todo te sale mal, que hablemos a la ciudad Tranquilízate y relájate, en la ciudad hay juegos y arte Es demasiada presión y así tú reventarás, ven y despides de estar Como en la ciudad, como en la ciudad, no hay nada mejor Desestrésate, es sencillo Tanto movimiento, muchos rascaceros, todo aquí divierte, anima a cantar Juntos que hablaremos y nos reiremos, tu piel no salió de tu decisión Y que sí, vamos ¡Gracias! Quiero darnos cantar eso, por favor ¡Estos chicos se están haciendo todo solos! ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Eso bien! ¡Sí! 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 Solamente te quiero amarte Y todo mi calor de brindarte Te ayudará Esas penas que te hacen mal Hay que darle sentimiento Y cada momento vivirlo Te ayudará Esas penas que te hacen mal Porque el amor Se puede hacer así, a lo mejor Porque el amor Los sueños que tenías te van a cumplir ¡Estos chicos se están haciendo todo solos! Si tú no deseas, puedes volar Si tú no quieres, te confiar Mucho en ti, te diré Puedes contar conmigo, que doy todo mi otro sol Si tú no deseas, puedes volar Te ayudará ¡Vamos allá! ¡Puedes contar conmigo, que doy todo mi otro sol Y todo mi otro sol Esas penas que te hacen mal ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡¡Vamos allá!